¿El cucurucho sigue garpando o ya perdió terreno ante el avance del telgopor, por ejemplo? ¿O es el clásico seguir yo me como el cucurucho? Olvídate, ¿viste? Hay gente que no lo come a mí el cucurucho. O el vasito. O el vasito de galleta, ¿viste? No me abarten, pero yo no lo como. ¿Viste? Dale, y de paso los vamos a mostrar. Mira, mostramos lo que hay. Yo quiero ver también, Marcela. Así, ¿cuáles son los más pedidos? ¿Qué pasa con el cucurucho? Queremos probar y queremos ver. Así que la vamos a llamar a Lara, que nos va a ayudar. Y nos va a hacer unas degustaciones. No, Marcelo, vos. Hacelo. ¿El cucurucho más chiquito? Hacelo. Ah, ¿el helado? Sí, hacelo. Puede ser helado. Hace el barquillo. Por supuesto, vos podés ser periodista. Ya estás lukeada. Hacelo el periodista. Vamos a tomar un cono. Un cono. Vamos a aprender. ¿De dulce leche, Marcelo? El cono lo vamos a envolver en una servilleta. Un gusto cada uno elegimos acá. Primero porque al envolverlo en la servilleta denota higiene y manipulación en el producto, exactamente. Muy bien. Y ahora con el bolidero, voy a tener que tenerte el celular. Con el bolidero, primero este lo mojamos. Lo mojamos. Este siempre va a mojar. Ah, pero va a ser bochita. Más fácil. Bochita. Lo mojamos y lo escurrimos. Lo escurrimos para que no quede con agua. Ahora vamos a agregar... ¿Para qué? Fuerzas, Marcelo. Estoy haciendo un lío para este lado. De este lado, de este lado, perdón. Pablo nos va a matar. Bueno. A ver, ¿estamos? Bueno. ¿Estamos ahí? Sí. Vamos a introducir el bolidero en la lata de helado. Vamos a colocar un dulce de leche. Sí, gané. Sí, gané. Siempre tiene que haber dulce de leche, siempre. Es una cosa, que revuelven un poquito con esto antes, como para que esté... Exactamente. Ah, ¿eso no se le enguetea a Marce, por ejemplo? Con la cuchara o la paleta, nosotros lo que hacemos es justamente... Es que no los estamos escuchando acá. No, es que estoy hablando de helado. Con la paleta lo que hacemos es... Mirá, tira todo el piso, Marcelo. Con la paleta lo que hacemos es... Si yo fuera empleado de ahí, si yo fuera empleado, Luisito, a mí no me contrate nunca. A mí me gana la tentación Luis que le engueteo la cuchara. Despedí la Luis. Se ganó el puesto, se ganó el puesto, Vivía. Vamos. No es fácil. Vamos, nos vamos a ordenar. Con la paleta, como vos bien decís, lo que hacemos es trabajar el helado para que adopte una cremosidad. Revolvemos un poquito. Sí, no es que revolvemos, sino que emparejamos, emparejamos. Para que el helado adopte una cremosidad para poderlo servir y que no quede duro. Por supuesto que lo tenemos a temperaturas de menos 14 grados, entonces... Eso ya lo hice, ¿ahora qué hago? Bien, ahora trabajamos con la paleta. ¿Esto lo aprieto ahí? Eso lo vas a apretar cuando vas a servir en el cono acá. Sí aplaudamos a Luisito. Entonces servimos con la cuchara. Qué manejo de los tiempos, Luisito. Impecable. Qué movilero. La paciencia, paciencia. Ahí está. Pablo, se me la mejor toma porque... Perfecto, 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 perfecto. Bueno. Ahora con el dedo vas a introducir la bocha en el cono. Perfecto. Dale. Y ahora suelto. Ahora levantamos. Excelente. Muy bien. Bueno, queda contratada a partir del día de hoy. Muy bien. Muy bien. Claro, la clave es esto. La clave es esto. Porque si esto no lo tienen, que por ahí los que compramos nosotros, viste, que por ahí tenés en tu casa, no es tan profesional. Entonces, ¿qué hace? Claro. Si no, se te queda ahí... Bueno, fíjate lo que te pasó. Ahí casi... Casi que queda pegado. Ahí lo emprolijaste. Excelente. Está hermoso, la verdad, este cono. Vamos a hacer si se fijan el bolidero que quedó con el lado. ¿Cuántas horas son de trabajo? ¿Cuánto... Bueno, ahora viene la... Después lo hablamos tranquilo. Marcelita y Luis, ahora viene la misión más difícil, que es ponerle otra bocha. Otra bocha. Dale. Claro, esa es la más difícil. Otra bocha. Por eso, vamos a pasar por acá, vamos a lavar, vamos a lavar, lo vamos a lavar para que no quede contaminado con ese lado. Bueno, esta parte... ¿Lo lavas? Lo mismo que si te apretamos y ahí queda lavar. Ustedes no lo ven, pero esto va al agua y apretamos esto. Exactamente. Los restos del helado. Los restos del helado. ¿Quedó bien? ¿Se ve bien? Bueno, vamos a ver si acá agregamos este sabor por acá. Sí, te lo hagas. Se triangula la gente. Por acá atrás. Marcel, ya se te juntaron como 10 tientes en la fila. Marcelo, vamos a hacerle servir un... Excelente, excelente. Vamos muy bien. Se toma su tiempo. Lo mismo, arriba de la otra bocha. Vamos si querés más cerca. Sí, sí, puede. Y ahora apretamos y apretamos un poco para que no se vaya a despegar. Y ahora apretamos. Está medio torcido eso. ¡Bravo! Vamos a verlo acá. Sí. La cucharita. Sí. Muy bien. Y tenemos nuestro coordenado. Podemos hacer un salseado de chocolate. Ya está, ya que está. Ahora vengo bien, por favor. No, no, estamos bien, estamos bien. No, pero dale, Marcelo, va a poder. Acá hay chocolate y después le puedes ver. Acá tenemos chocolate caliente, chocolate negro caliente y chocolate blanco caliente. Y si querés acercarlo, porque siempre acercamos un poco el cono acá. Ya. Como va a ser un salseado. Uy, qué rico es eso. Ponele chispitas de colores. Bueno, también, controlense ustedes también. ¿Le podemos poner algo bonito? Bueno, ¿qué vale quieren poner? Claro, que nosotros agregamos las chispitas, pero vamos a hacer... Dame, si querés te lo tengo ahí. Claro, ahí le podés agregar. Lo que pasa es que este de arriba es de agua y por eso vos decís que... Exactamente, porque el chocolate caliente al estar en contacto con el helado endurece, entonces no pega, digamos, o adhiere los otros complementos. Bien. Por eso lo hacemos con otros... ¿Le voy a agregar un poquito de esto? Bueno, dale. Ella quiere agregar. Claro. O este, me parece. Ese también. Este, me parece que en color le queda mejor. Sí, en realidad lo que vas a tener que hacer es pegarlo con la cuchara, acompañarlo para que adhiera. Va a ser difícil. Ah, así. Exacto. Ahí va. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Podemos agregarle un kilo de masivo, por ejemplo? Sí, lo pegas desde abajo. Ah, uy, para que se me están saltando. Bueno, más o menos. Está bien, Marce, está muy bien, ¿eh? Está hermoso, está hermoso. Muy bien logrado, Marce. No podemos entre tantas cosas el micrófono. Bueno, más o menos es así. Bueno, tenemos un cono simple de helado, armado espectacular. Se nos cortó, me parece, el retorno. Pero te estamos... Sí, se nos ha cortado el retorno un poquito, así que, bueno, ahí vamos a esperar que nos llamen para después. Bueno, bueno, bueno. Pero más o menos, así que duele helado. Me gusta porque ella ya le dejó el micrófono también. Sí, me gusta. Contame, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el invierno? ¿La gente compra, no compra? Nosotros, generalmente, en la actividad del helado es, como todos sabemos, cíclica. En invierno a veces se hace un poco más difícil que la gente consume helado. Pero la verdad que con los años se ha ido corriendo esa desestabilización y hay bastante consumo de helado en invierno. Aparte porque ya tenemos temporadas de frío cortas, entonces la gente consume igual en invierno el helado. Bueno, usted es una historia familiar de muchísimos años. Sí, nosotros dentro de tres años vamos a cumplir nuestros 100 años. ¿100 años en Mendoza? Sí, somos una empresa con mucha trayectoria y, bueno, somos una empresa familiar, siempre dedicada a lo que es la actividad del helado. Hoy día podemos decir que estamos afrontando momentos complejos, pero, bueno, nosotros apostamos al crecimiento. Estamos hoy día con 19 puntos de venta y el objetivo para este nuevo año son tres locales más. Así que también, bueno, es importante para nosotros tener esos logros y objetivos a nivel comercial en la empresa. Bien, bueno, muchas gracias. Ay, me tenés helado porque tenés muchas cosas. No tengo retorno ahora, no los estoy escuchando, pero, bueno, queríamos mostrarles un poquito que, bueno, cuáles son los gustos. Estar un poquito en contacto con la heladería que es parte también de todos los mendocinos, de todo el mundo, ¿no? De cualquier lugarcito del mundo y sobre todo esta firma que hace tantos años que está en Mendoza. Mira, 100 años, en 3 años cumplen 100 años, así que felicitaciones y la verdad que han hecho un trabajo impecable, increíble, con los mejores helados que tiene la provincia de Mendoza. Marcelita, muchas gracias. Saludos a Luis. Un crack, Luisito. Un crack. Un crack. Un crack.